Ven, acércate y relájate, ya enciende otro cigarrillo más Es inútil querer contener lo que en tu alma empieza a florar Siente el vértigo en ti, mujer, tómate tu tiempo, no hay prisa Dame, nena, el fuego de tu piel, quiero tomarte toda ya Y quiero más, dame más, mucho más, nena, si quieres más yo te haré toda la luna Y quiero más, dame más, mucho más, nena, si quieres más te doy más, mucho más Se apoderan de todo mi ser, es tu alma, James, sin tu animal Ríndete al deseo y al placer, ya no me puedo controlar Y quiero más, dame más, mucho más, nena, si quieres más yo te haré tocar la luna Y quiero más, dame más, mucho más, nena, si quieres más te llevaré hasta la luna Y quiero más, dame más, mucho más, nena, si quieres más yo te doy más Y dame más, que quiero más y así desnuda, lanzando el rito a la luna Y dame más, me emprujanz con tu mirada, el rito a la luna Y dame más, mucho más, nena, si quieres más te doy más Yo te haré tocar la luna y quiero más, dame más, mucho más, nena, yo te doy más Y dame más, quiero más, más y más Y quiero más, dame más, mucho más, nena, si quieres más te llevaré hasta la luna Y quiero más, dame más, mucho más, nena, si quieres más te doy más, mucho más Y dame más, mucho más, nena, si quieres más, nena, si quieres más